Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Con temperaturas anormalmente altas volvemos a tener la jornada de hoy. Ayer se llegaban a registrar esos 18 grados y medio en la ciudad de Salamanca, hasta 21 y medio registrados en Muño Tello, en Ávila. Hoy ya llegamos a esos 22 grados de temperatura máxima en Olvega, en Soria y a esos casi 18 en la ciudad de Segovia. Temperaturas anormalmente elevadas y tiempo más bien primaveral el que estamos teniendo este mes de enero, sobre todo esta semana, por ese anticiclón que nos deja tiempo seco y estable. Las temperaturas hoy van a subir, especialmente donde tenemos ese ambiente más soleado, especialmente en las zonas de sierra y en la meseta. Nos vamos a quedar con temperaturas incluso ligeramente más bajas que las de ayer debido a esas nieblas y a esas nubes bajas que siguen siendo densas y persistentes en la jornada de hoy. Lo vemos en la imagen del meteo Saad, como tenemos esa dorsal anticiclónica, ese bloqueo anticiclónico que no deja que los frentes se aproximen y sobre todo esas sombras en puntos de la meseta que nos indican esa nubosidad de tipo bajo en el resto del país, ambiente soleado. El anticiclón va a continuar con nosotros, el frente que se aproxima no va a llegar a la península, pero sí mañana, en la jornada de mañana, nos va a dejar bastante nubosidad de tipo alto durante la jornada donde hoy tenemos ambiente más soleado. De hecho, en el modelo vemos como a últimas horas de la tarde, cuando ya sea de noche, esas nieblas levantarán, pero volverán a formarse y llegará toda esa nubosidad de tipo alto en la jornada de mañana desde el suroeste hacia el nordeste, sin embargo, en el cantábrico ambiente algo más soleado. Se irán abriendo algunos claros, pero sí tendremos sobre todo ese cielo algo más enmarañado. Con esas rachas de viento que también van a ir a menos, la tramuntana en Girona y en las Baleares, el viento de suroeste sí llegará a las costas de Galicia, también en el cantábrico y lo podríamos notar en cotas elevadas, sobre todo en la cordillera cantábrica, y como ven, el levante también cesará durante la jornada de mañana, pero sobre todo por la noche y por la mañana todavía lo tendremos. Las temperaturas máximas hoy, fíjense cómo suben, especialmente en puntos del interior del país, en todo el sistema ibérico lo hacen de forma notable, por eso en Soria estamos registrando ya esos 22 grados de máxima en Olvega, van a ir subiendo esas temperaturas máximas y registraremos esos 20 grados en esta zona, en este sector, también suben en Madrid y sobre todo en la meseta sur, en el nordeste, en el extremo nordeste y sin embargo en puntos de la meseta esos colores azules y también en el Valle del Ebro, justo en la ribera del Ebro, nos indican que debido a esas nieblas, esas zonas de niebla, por falta de insolación, esas temperaturas incluso podrían bajar. Fíjense cómo tenemos para la jornada del jueves también un ascenso, sobre todo en el extremo sur, hacia el sudeste, esas temperaturas van a ser muy altas, tendremos esos 25-30 grados casi en este sector, y sin embargo hacia el Cantábrico bajarán ligeramente, en el resto nos quedaremos igual, así que sin muchos cambios para la jornada del jueves, que continuaremos con nieblas, de hecho tenemos avisos para la jornada del jueves, también para la del viernes, por esas nieblas que seguirán siendo persistentes desde las 12 de la noche hasta las 12 de la mañana, de la jornada de mañana, en la meseta de Palencia, también de León, de Valladolid, en toda la provincia de Valladolid, Meseta, de Zamora, de Salamanca y también en el Bierzo, con escasa visibilidad, visibilidad de 100 metros, así que muchísima precaución, sobre todo en carretera. Durante esta tarde todavía seguiremos con esas nubes de tipo bajo, esa niebla meona con la que hemos amanecido en algunos puntos no estará, pero sí tendremos el cielo cubierto con nubes bajas, que no llegarán a romper en algunos puntos de tierra, de campos sobre todo, sin embargo hacia Burgos sí, en puntos de Valladolid también, sobre todo hacia Peñafiel y fíjense ese sol radiante en el sur y en el este de la comunidad, con 20 grados de máxima en Soria, en Segovia, en Ávila, sin embargo, donde tengamos niebla, ayer nos quedábamos con 8 grados, tan solo entre los 8 y los 9 grados en León, hoy podríamos llegar a los 12, 13 como mucho, 15 en Burgos y sin embargo esos 19 también de Salamanca o 12 de Zamora, se ve claramente donde vamos a tener las nieblas en esa diferencia de temperatura. Para mañana continuaremos, para la jornada del jueves en España, en la península tendremos esas nieblas, sobre todo en puntos de interior de Cataluña, también en puntos del Valle del Ebro, aunque menos densas, en el norte de la meseta sur y sobre todo en la meseta norte. Nubosidad de tipo alto que llegará por el suroeste, como nos ha indicado el modelo, y por eso no tendremos el día tan soleado como el de hoy, pero las temperaturas seguirán siendo altas. 18 grados de máxima en Ciudad Real, 24 en Sevilla, hasta 27, 28 en Murcia, con esos 20 de Barcelona, 17 en Bilbao, 12 sin embargo en Salamanca, mínimas de 4 grados en Burgos, también en Ciudad Real, 7 en Badajoz, los mismos que en Zaragoza y fíjense cómo nos quedaríamos con 9 de mínima en Oviedo. En Castilla y León la jornada del jueves será parecida a la de hoy y a las que tenemos esta semana, también la del lunes venía así, con esa nubosidad de tipo bajo, aunque tendremos más nubosidad de tipo alto que sobre todo irá entrando por las sierras del sur, también hacia Sanabria, llegará a puntos del nordeste, pero no será tan tupida esa nubosidad de tipo alto que dejará el cielo más enmarañado, sobre todo hacia el sistema central y también hacia Soria. Esas nieblas persistentes hasta las 12 de la mañana empezarán a romper, pero en algunos sitios no llegarán a levantar, con 13 grados de máxima en Valladolid, sin muchos cambios, 12 o 13 en León, esos 20 que se repetirían en Soria, bajarían en Segovia a los 18, sin embargo en Ávila también podríamos registrar 20, con mínimas entre los 3 grados de Palencia o los 7, 8 o 9 de Ávila o Segovia. Fíjense cómo en León, claramente en las zonas de sierra, ambiente más soleado, alguna nube alta también llegará, pero será menor que en el sur y sobre todo esas nieblas, esas nubes bajas en puntos de la meseta también, tendríamos algunas en los fondos de Valle del Bierzo. Ponferrada, 7 grados de mínima, 17 de máxima, Riaño 2 de mínima, 17 de máxima, León 4 de mínima, 13 de máxima en la jornada de mañana como mucho. En el extremo norte de Burgos y de Palencia, ambiente más soleado, aunque también llegarán nubes altas, sobre todo hacia los montes de Ocas, Sierra de la Demanda. Fíjense cómo en la meseta, sobre todo, tendremos esa nubosidad de tipo bajo, nieblas que podrían ser nuevamente meonas por la mañana. En Palencia, 13 de mínima, 12 de máxima, 4 de mínima. En Burgos, 15 de máxima. Sin embargo, en el extremo norte no bajaríamos de los 6, 7, 8 grados de mínima, podríamos llegar a los 18, 19 de máxima. Y fíjense cómo hacia el Duero también tendremos mínimas de unos 4 grados, máximas de 16 en Aranda de Duero. En Segovia y en Soria, ambiente más nuboso que el de hoy, sobre todo nubosidad de tipo alto, que irá llegando desde Segovia, con algunas brumas menos persistentes, casi no esperamos nieblas en Soria. Sin embargo, hacia, sobre todo, tierra de Pinares. En Segovia sí que las tendremos por la mañana, con 18 grados de máxima. En Segovia, 20 en Soria, 6 de mínima aquí. Sin embargo, en Segovia nos quedaríamos con mínimas de unos 8 grados. En Riaza, 11 de mínima, 19 de máxima. En Almazán, 4 de mínima, algo más fresca la mañana, 19 de máxima. En el sur, sobre todo nubosidad de tipo alto durante casi toda la jornada, aunque en Ávila por la tarde se abrirán algunos claros. Y en puntos de la meseta, sobre todo de Salamanca, esas nubes de tipo bajo que sí llegarán a levantar. También en La Moraña, con 7 grados de mínima en Ávila, 20 de máxima, 5 de mínima. En Salamanca, 18 de máxima. En Ciudad Rodrigo, 6 de mínima, 20 de máxima. Y fíjense, en Sotillo de Ladrada, 7 de mínima también. Sin embargo, llegaríamos a los 21 de máxima en la jornada de mañana. Esas temperaturas seguirán siendo anormalmente altas, con nubosidad de tipo bajo. Y esas nieblas y brumas, bancos de niebla y brumas, que se formarán debido a esas nubes de tipo bajo y a ese anticiclón. En puntos, sobre todo de Valladolid, algún claro, sobre todo a partir de media tarde, pero ya cuando el sol ya no está. Y en Sana habría nubes altas también hacia el sur, con nieblas y nubes bajas en el resto de la provincia de Zamora durante la jornada. 5 grados de mínima en Zamora, 12 de máxima. 4 de mínima en Valladolid, 13 de máxima. 2 de mínima en Puebla de Sanabría, 16 de máxima. Sin embargo, en Vilayón de Campos, esos 3 de mínima, 11 de máxima debido a esas nieblas. El viernes continuaremos con esas nieblas y con nubosidad de tipo alto, pero parece que aquí sí podrían llegar a romper algo más. Esas nubes bajas, las temperaturas sin muchos cambios en esta jornada podrían bajar ligeramente, pero seguirán siendo muy elevadas las máximas para esta época del año y las mínimas, como ven, sin heladas en capitales de provincia. Podríamos registrar algunas heladas, especialmente en la cordillera Cantábrica, pero serían muy débiles. Para el sábado también tendremos esas brumas y bancos de niebla, menos persistentes y bastante nubosidad de tipo alto también. No hay muchos cambios hasta el final de la semana, con temperaturas que seguirán bajando en las zonas de niebla. Ligeramente estaríamos alrededor de esos 13, 15 grados de máxima. Y fíjense cómo en las zonas donde haya más sol, pues estaríamos sobre todo alrededor de esos 17, 19 grados, con mínimas también entre los 2 y los 7 grados de temperatura mínima en las capitales de provincia de Castilla y León. Como siempre les recuerdo, nuestra cuenta de X y también nuestro correo electrónico, ya saben que nos pueden enviar sus fotos o vídeos a arroba tiempo ciltv o el tiempo arroba rtvcil.es. Y en el repaso de hoy empezamos con esa increíble imagen que nos enviaba Calimero Abad desde el Burgo de Osma, en Soria, con esas heladas que se producían y sin embargo escasa nubosidad de tipo bajo, más nieblas las que están teniendo estos días. Aunque mañana en Soria no tendremos tantas. En Tamara de Campos, en Palencia, José Manuel Andrés, ese ambiente de nubosidad y nieblas persistentes, fotografía de ayer. Y también podemos ver en la siguiente imagen cómo el río Duero, a su paso por Zamora, este fin de semana con esa crecida, tenía esta estampa fotografiada por Alicia Santiago, con cielo despejado, más nubes bajas que estamos teniendo esta semana. La Sierra de Béjar, con cielo totalmente despejado y esa nieve recibida. La semana pasada desde Salamanca nos la comparte arroba meteoyayi desde su cuenta de equis. Y por último nos despedimos con esa bonita puesta de sol en el horizonte desde Mozos de Cea, en León, compartida por Beatriz de Lucas. Pasen buena tarde, les veo después. Gracias. Muchísimas gracias.